MBB Tutorials ahora les vamos a enseñar como instalar edad de los imperios 2 para computadora lo primero que tienen que hacer es bajar los links que les he puesto allí en la descripción y lo bajan bajen en el link y cuando lo bajen les va a aparecer un folder así como este bueno le damos a extraer aquí o con binra o con otro programa que tienen para extraer le ponemos extraer aquí esperamos un rato a que se termine ahí vienen también las instrucciones también como instalarlo viene todo lo que necesitan el Hamachi y el otro que se llama Daemons esperamos un rato bueno ahora que ya termino les va a aparecer un folder así lo abrimos y lo primero que tienen que hacer es instalar el programa que se llama Daemons que esta aquí que es el segundo que se llama Daelight le damos run como administrador le ponemos yes esperamos ahorita aparecerá el programa que vamos a instalar es el primero que tienen que instalar este programa sirve para hacer imágenes de de juegos sin necesidad de estar quemando los CVs le ponemos next i agree next le ponemos aquí no le van a poner licencia pagada no que free licencia en español que se llama gratis licencia le ponemos next esperamos que se instale unos cuantos segundos esto es por si lo que quieren le ponemos next esto no quiere internet explorer 9 le voy a quitar el tachoncito le ponemos next e instalar esperamos unos cuantos segundos para que se instale este es el primer programa que tienen que instalar para que trabaje bien y así pueden jugar con multiplayer con otros amigos que tengan este es el segundo tuto que hacemos este y espero que les guste y que si alguno tiene alguna duda pregunten si no entendieron algo escriban ahí en los comment y los otros le explicamos otra vez o le decimos que es lo que tienen que hacer o si no les trabaja muy bien o si tienen alguna duda esperemos un rato que se termine de instalar esperemos un rato que se termine de instalar esto tarda llevo unos 2 o 3 minutos a tardar se termine de instalar Esperemos un rato que se termine de instalar ya salió el driver este es por si quieren que se instale pero le voy a poner que no y ahora que ya termino le ponemos finish ahora lo segundo que tenemos que hacer es abrir otra vez el folder esto nos va a salir de que acerca del daemon, las instrucciones y todo eso ahora volvemos al folder y instalamos hamachi hamachi es para que puedan jugar en multiplayer con otros amigos que tengan hasta varios idiomas español, ingles, le vamos a poner en español ponemos next, ponemos siguiente, acepto creamos el texto directo al escritorio asi, instalada, esperamos que se instale para mientras esperamos que se instale, le vamos yes, ya casi termina alli en este idad de los imperios tenemos como unos 6 o 7 que jugamos algunas veces en linea ustedes se pueden unir y jugamos tambien con ustedes, pero lo malo que somos muy buenos para ustedes no se si nos pueden ganar bueno para mientras esperamos que se instale, les quiero enseñar el canal que ya hace como 2 dias hemos empezado y esperamos que siga creciendo con suscriptores y vamos a estar poniendo nuevos videos cada semana si alguno de ustedes necesita algún video o no atiende algún programa o lo quiere pueden escribirlo en los comment y los otros lo hacemos nosotros hacemos el video que ustedes quieran, por ejemplo este es el canal que estamos empezando apenas hemos hecho 2 tutorial de como a bajar el juego de PSP que se llama Rock Band para PSP esta full y todos los mercadas tambien vamos a estar subiendo juegos de computadoras de PS3 y de otros tambien esperamos que se instale un poco ahora que ya termino le damos aqui donde dice donde esta esta cosita esperamos que termine eso que esta actualizando bueno ya abrio lo que tenemos que hacer es aqui ponerle en donde dice encender y le ponemos el nombre que quieran que ustedes aparezca como jugador le ponemos por ejemplo le pone tu marido como ustedes quieran le pueden poner esperamos que este verificando este es para jugar en linea ok ahora le pone donde dice unirse a una red existente y aqui ahora abren el folder y aqui donde dice instrucciones aqui dice MVP Tutorials copian esto o lo escriben lo escriben lo escriben y el password es 2011 lo ponemos ya estos son los que con los que jugamos muchas veces y ojalá siga creciendo mas y podemos jugar en linea ahora que ya hicieron eso pueden ver que uno esta conectado ahorita este ahora lo que tenemos que hacer es abrir the demos to abrimos the demos to light el que instalamos el programa que instalamos primero abrimos ahora que lo abrimos vamos al folder que 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 bajamos y abracemos este y lo arrastramos o lo copiamos como quieran y ya le ponemos aqui dos veces clic y ya este es para instalar el juego le damos aqui y ya vamos a empezar a instalar el juego de Dark Emperor 2 le ponemos instalar continuar el juego esta en español ya esta crackeado y todo ya no tienen que hacer nada no es que solo instalar le ponemos típica le ponemos si porque estamos iniciando el tiempo de instalar el juego esperamos un rato que que se instale no lleva mas de dos minutos en instalarse esto es rapido este juego es entretenido porque se trae mucho ya los jugadores se trata de construccion de que de mas que todo estrategia de pensar que como hacer un ejercito como pelear con los demas y como hacer una población y como hacer una población bueno esperamos que se instale vamos a poner un poco de musica porque para que no no me aburra esperemos que se instale esperemos que se instale ahora lo que tenemos que hacer es antes de poner jugar ahora lo que tenemos que hacer es lo vamos a hacer para mientras lo que tenemos que hacer digamos que si ustedes quieren jugar en linea con otros amigos lo que tienen que hacer es en windows save en windows vista este lo que tienen que hacer es apagar su firewall le ponemos firewall le ponemos aquí firewall en search donde dice poner buscar y ya donde dice windows firewall le damos aquí un click y tenemos que ponerla aquí donde dice encender windows firewall en español en inglés dice turn windows firewall on off los tenemos que tener apagados no tienen que estar encendidos tienen que estar apagados los dos porque eso no les deja que conecten a jugar con otros jugadores le ponen ok esto no no corre ningún peligro de virus o algo así esto solo es que el internet lo deja conectarse mejor la otra cosa que tienen que hacer es si tienen antivirus también apagan el firewall porque muchos antivirus traen ese que se llama firewall también y muchas veces ese no les deja jugar tampoco por ejemplo este antivirus que tengo se llama bus le damos donde dice firewall y le ponemos aquí donde dice stop le ponemos ahorita esta funcionando le ponemos donde dice stop o lo paramos depende de lo que hayamos para una hora o hasta que se reste la computadora yo lo ponemos hasta que se reinice la computadora ya esta apagado ahora ya podemos jugar en linea con otros este espero que se suscriban si tienen alguna duda como conectarse con otros amigos me comentan ahí yo les explico como paso por paso este les quisiéramos como se conecta pero este no funciona muy bien con el que estoy grabando no graba los juegos muy bien si tienen dudas se pregunten y estamos aquí para servirles y bajen el juego esta muy entretenido podemos jugar todos allí con otros amigos que tengamos y bueno este este fue otro tutorial de MVP Tutorios vamos a estar haciendo tutorial cada cada semana y suscribanse y y y y